VIVASANLUIS.COM El día viernes 23 de julio, allá, en el retén militar de la estación El Doctor, correspondiente al municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, fueron decomisados 9100 kilos de una hierba con olor y características propias de la cannabis, popularmente conocida como marihuana. Esta droga venía en paquetes confeccionados en forma de cubos, envueltos con cinta canela, en el interior de una pipa, donde el conductor aseguraba transportar sólo el flamable gas. La 45 Región Militar, informó que esta incautación, es la tercera más grande en tonelaje de lo que va del año. Al cuestionar sobre la forma que fue descubierta, respondieron que la localización del estupefaciente, se dio por el entrenamiento que tienen los elementos al realizar la rutina de inspeccionar algún vehículo. En este caso, la batalla se pudo librar con éxito, después de revisar minuciosamente un trailer tipo pipa, donde los elementos marciales, abocados en el lugar, procedieron a realizar la revisión de rutina. Fue cuando se percataron, que en la parte posterior del cilindro había una pequeña imperfección en la soldadura, distinta a la de fábrica, procediendo a revisar de una forma más minuciosa, encontrando de este modo, la carga que de forma incógnita era transportada en el interior del enorme cilindro. Vemos como se están descargando los paquetes desde el interior de la pipa, de una en una la van pasando en forma de cadena, hasta el lugar donde estará asentada para su contabilidad, y después ser llevada en este trailer de color rojo, para ser resguardada con la seguridad requerida y apropiada, por elementos del ejército mexicano. La droga, el trailer, y el conductor, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, en San Luis Río Colorado, Sonora, bajo la averiguación previa 381.